Bueno, estamos muy contentos de estar aquí hoy en el evento de Xataka, creemos y para nosotros es una gran oportunidad para interactuar con los usuarios y los expertos. El diseño está muy bien, es bastante fino. Creo que es el portátil con más calidad que existe. El detalle de poder conectar el móvil ahí en la parte de atrás está bastante bien. Sorprendente. Estamos lanzando nuestro nuevo portátil táctil con menos ocho. Nuestro producto estrella, bueno, el que ha demostrado, donde los usuarios han demostrado muchísimo más interés es en nuestro nuevo Asus Taichi. Es un Asus, ¿vale?, que tiene doble pantalla, por delante y por detrás está bastante bien. Y un pepino de PC de Asus que tiene bastante interés.